Bueno, estoy con Luis Basterra, Ministro de Agricultura de la República Argentina. ¿Qué tal, Ministro? ¿Cómo va? Pará que le voy a preguntar a Diana Guillén a ver cómo me siento. ¿Cómo está? Sí, porque... Es la que manda. Es la que manda. Es la que habla con Cristina. ¿Vos también hablás con Cristina? Por supuesto, y con Alberto primero que nadie. ¿Es cierto? Los ruralistas dicen que hay dos líneas en el gobierno, una dura y una blanda. No, hay una sola concepción que fue el acuerdo de un espacio político que le ofreció a los argentinos la esperanza de salir el desastre en el cual nos había dejado Mauricio Macri, una Argentina destruida, casi un 60% de inflación, 50.000 millones de dólares que teníamos que pagar en el año 2020 y que este espacio político, en medio de la diversidad, ha logrado ir resolviendo progresivamente estos aspectos macroestructurales que son los que finalmente van a dar un escenario para el desarrollo de la Argentina. Vos decís entonces que está bien, el espanto de Macri los unifica en una tarea que es mucho más importante que las peleas internas. La destrucción, porque no es nada más que una cuestión personal. El daño que le hizo Macri a la Argentina tiene que ser resuelto por los argentinos. Ayer o antes de ayer el Ministro de Economía daba cifras como para que se entienda la magnitud del daño que generó Mauricio Macri y la importancia y la responsabilidad que tenemos nosotros de ponernos de acuerdo aún en la diversidad porque este espacio político no tiene un interés a favor de un sector, sino a través del interés general. Y eso es lo que estamos trabajando con disidencias como tiene cualquier espacio que tiene que compartir visiones y compatibilizarlas como lo estamos haciendo. Hay diferencias muy grandes, llama mucho la atención. Por lo menos sorprende a la gente de campo que vos sabés que es bastante sencillo y bastante... Vos decís el campo es importante para reconstruir este país, lo dice Alberto, lo puede decir una moderada y de golpe viene Parrilli y te dice son unos evasores, se fugan todos y se ganan. Y uno sabe que Parrilli es Cristina. No, Parrilli es Parrilli y Cristina tiene su pensamiento autónomo y la verdad es que en este espacio hay pensamientos que van desde diferentes orígenes a diferentes concepciones. Lo importante es la síntesis que se logra. La síntesis es la de una Argentina que está generando espacios de encuentro como ha sido el Consejo Aeroindustrial Argentino, como está haciendo ahora la convocatoria al Consejo Económico y Social, a sostener el modelo de definición de los salarios a través de las paritarias, a generar una reunión como la que tuvimos con la mesa de enlace hace unos días, donde nosotros estamos dispuestos a debatir y a analizar los temas. Obviamente hay determinadas decisiones que uno no las puede compartir, las tiene que asumir porque tiene una responsabilidad delegada por la población y por sus instituciones. Y en función de ello nosotros estamos actuando. Y creo que nos va bastante bien como argentinos en un escenario tan difícil como la pandemia. En la reunión de la mesa de enlace, uno de los destaques principales que se hicieron fue la posibilidad de que hayamos tenido la actividad en plena dinámica, en el peor momento de cualquier ser humano vivo en términos de lo que es una pandemia. Y Argentina no dejó de exportar, al contrario, ha tenido varios récords de exportación, de producción. Por ahí no ayudó el clima en algunos cultivos, pero la actividad estuvo en pleno desarrollo y eso para nosotros no es mérito del gobierno, es mérito de los argentinos. Y ahora que empieza a quedar atrás la pandemia, esperemos, y que hay que reconstruir. Los precios suben. Para el gobierno, ¿es una buena noticia o una mala noticia? ¿O una contrariedad que los precios suban? Es una excelente noticia, porque esto genera que la dinámica de las empresas tenga un mejor horizonte, el perfil de la situación externa de Argentina se mejore, pero que obviamente nos pone a todos ante el desafío de cómo hacemos que esos muy buenos precios impacten de la menor manera posible dentro de algo que es esencial, la calidad de vida de los argentinos. ¿Para qué queremos un país rico si hay mucha gente que vive o en la pobreza o en la angustia de no tener que llevar, como qué plato llevar a su comida? Esto tiene que ser el producto de un esfuerzo compartido, esto no es el esfuerzo del campo, sino que tiene que ser compartido por todos los actores. Esto fue el nodo central de la discusión del otro día. Vos saliste de esa reunión y le diste la derecha a los dirigentes agropecolas en términos de decir que, más allá de que los granos, por supuesto, inciden en el precio final, no son el eje central o son marginales. Depende de qué producción, obviamente, y por eso hablamos del esfuerzo compartido, que cada uno haga la parte que le cabe. Aún el que tenga la menor incidencia, y digo sin que este sea el tema, pero supongamos que el flete interviene en un 2%, ¿qué esfuerzo puede hacer el flete para que no sea un 2% para determinados productos que queremos que lleguen a la canasta familiar de manera accesible? El otro que puede ser eventualmente analizado, había una discrepancia, si el pollo requería el 30% del costo de los alimentos, o si era el 60%, si es con impuestos, sin impuestos. Bueno, esa es la discusión que hay que dar para ver qué puede aportar cada uno de los eslabones. Y cuando hablamos, no estamos hablando de decisiones que impacten solo sobre un sector, como es el de los productores, sino que podamos generar ese análisis, ese debate, que nos permita equilibrar el aporte que hace cada uno de los sectores. Ahora, Luis, ese es un análisis técnico, con conclusiones técnicas, ¿podemos, digamos, desapasionar de algún modo la intensidad del debate para poder hacer un análisis técnico que nos sirva a todos? Mejor muestra que la que dio el presidente, de ante la preocupación, no ante la decisión, sobre la propuesta de debate que hizo el presidente. El presidente lo primero que hizo fue decirle, muchachos, vengan y hablemos, y puso a todo su staff a disposición para que conversemos. Creo que es la mejor respuesta a esta pregunta que vos me estás diciendo, con un hecho que fue a los dos días de haber pedido la reunión, ante una hipótesis fáctica de medidas a tomar, pero con un objetivo central que era, ¿qué queremos? Que es que los alimentos lleguen a la mesa de los argentinos. La mesa de enlace se dispuso, que ojo, la mesa de enlace está participando de la mesa del trigo, de la mesa del maíz, a través de lo que se desprendió del Consejo Agroindustrial Argentino, para no dejar pegado al Consejo Agroindustrial las discusiones sectoriales y seguir por aspectos generales. Y ahí también está la sociedad rural. Entonces, no es que estamos iniciando una tarea, la venimos iniciando. También fue reconocida en esa reunión. Todo lo que estamos trabajando con las bolsas para mejorar los instrumentos, para que todo lo que es la hipótesis de costos extraordinarios o ineficiencias en el gasto estructural o en los gastos de transacción, cualquiera de los tres elementos que hacen que el precio final del producto sea más elevado, lo estamos trabajando en ese espacio. Estamos hablando de los PAF garantizados, estamos hablando de las operatorias en el mercado, de los derivados de futuros y opciones, de financiamientos a través del Fogar, para que se pueda llegar a que tengamos la máxima eficiencia en todos los eslabones y que lo que en muchos casos hay, o costos financieros o costos especulativos o de posiciones dominantes, se atemperen particularmente en lo que representan los productos que impactan sobre la canasta familiar. Usted, Ministro, vos, Ministro Luis Basterra, sos un militante político hace mucho tiempo. Tenés medio corazoncito kirchnerista, cristinista, medio corazoncito que dice hay que dialogar y construir instrumentos. En este momento, ¿qué parte del corazón, qué lóbulo te tira más? Yo soy peronista y el peronismo desde que Perón expusiera en el Congreso de Filosofía el concepto de la comunidad organizada, la articulación entre los actores de la sociedad ha sido una constante. Y no es cierto que Cristina no haya dialogado y no es cierto que no hayamos alcanzado acuerdos. A veces satisfacen a todos, a veces a alguna parte y a veces hay que tomar decisiones que, bueno, pueden no ser demasiado felices, pero que, bueno, son las que uno entiende ante la responsabilidad delegada. Lo cierto es que hoy hay un presidente que está tomando decisiones y lo puede verificar cualquiera que tiene contacto con él, nota que él le da la impronta personal porque él tiene la responsabilidad personal. Lo que también hace es responder a lo que ha sido un proyecto político que se ha articulado, que comprende a personas y a alineamientos políticos que han estado enfrentados en su momento, desde el masismo a algún grupo determinado de representantes provinciales, de lo que es el PJ, de lo que son algunos sectores que se los denomina, como decía Néstor Kirchner, cuando se les quiere bajar el precio se le dice kirchnerista, pero que son auténticamente peronistas. Y hoy, sin embargo, uno lo puede ver en el ejercicio, por ejemplo, legislativo, cómo se alcanzan los acuerdos dentro de ese espacio que es donde efectivamente se cuantifican esos acuerdos. Y ahí es donde uno puede ver que hay una consistencia en lo que es la responsabilidad que tenemos ante un pueblo que votó a un proyecto que nos exigió que estemos unidos para poder salir del desastre de alguien que en las primarias había sacado el 32% y termina ganando en un balotage y que endeudó a la Argentina en más de 150.000 millones de dólares. Esto es 4.000 dólares por bocha, por cada uno de los televidentes que están ahí, por cada uno de sus hijos, y que otra vez el peronismo tiene que salir a rescatar a la Argentina. Esos 4.000 dólares por barba son 10 toneladas de soja, digo, hasta menos, 8 toneladas de soja por barba. La Argentina tiene, digo, dentro de este proyecto de superación de esa crisis, el campo para la coalición gobernante, ¿qué pito juega? Tan serio veníamos y qué pito juega, pero me gusta tu estilo. La verdad es que es un rol fundamental, digo, cualquier nación aspira a que agreguemos valor, a que exportemos conocimiento, pero no a desperdiciar la gran oportunidad que tiene nuestra naturaleza, nuestro sistema altamente eficiente, el conocimiento que tienen nuestros productores, nuestros técnicos, el acompañamiento del sistema científico-tecnológico a todo esto. Por lo tanto, sería un acto de irresponsabilidad si nosotros no promovemos la expansión de la producción con un sentido de equidad social y de equidad territorial. Nosotros hemos recuperado a la agricultura familiar en su carácter de Secretaría de Estado, estamos trabajando con las economías regionales, haciendo que sea menor el peso impositivo, bajando las retenciones a la gran parte, a la gran mayoría de las economías regionales. Las que no bajaron tuvieron incrementos en los reintegros, pero nuestro interés es que sean economías eficientes, pero rentables, de forma tal de que ocurra algo que ustedes pueden reflejarlo aquí en Leones. Este es un pueblo donde uno dice, Leones, quizás no trasciende más que por la fiesta nacional del trigo, pero cuando uno lo recorre, ve lo que significa la gente arraigada. Acá, la cantidad de edificios, de instalaciones, de espacios públicos, sociales, están financiados por la propia comunidad. Y eso es porque es una propiedad, es una localidad que está ordenada, que tiene una dinámica de trabajo y donde el que gana invierte acá. Eso es lo que nosotros aspiramos, a este tipo de modelo. Uno ve acá dos o tres clubes sociales, con piletas de natación, piletas cubiertas. ¿Famosa movilidad social ascendente? Definitivamente, compañero. O sea que este es el modelo, digamos. Este es un modelo a seguir. Hay un estudio muy interesante, hecho, creo que es la Universidad de Kellogg, pero después lo voy a revisar bien en la fuente, donde muchas veces el macrismo planteaba que la decadencia argentina era producto de los 70 años del peronismo. Este estudio desmiente un estudio comparativo entre la evolución de Estados Unidos y de Argentina. Y el problema fue en Argentina, en que en muy pocos casos se dio que se promovió la agricultura como un factor de desarrollo, promoviendo a las localidades pequeñas. Esas son las localidades del sur de Córdoba, del sur de Santa Fe, del norte de la provincia de Buenos Aires, donde se verificó que esas comunidades se autogestionaban, que generaron nuestra extraordinaria metalmecánica, y que generó la dinámica de acumulación dentro de esas localidades. Cuando hubieron grandes tierras que fueron asignadas después de la campaña del oeste, no se generó ese modelo. En Estados Unidos, este modelo se replicó prácticamente a lo largo de todo su territorio. ¿Es una sociedad mejor que la nuestra? No. ¿Tuvo un modelo distinto de expansión? Sí. Y esto acá se verifica en la práctica, un modelo donde la gente tiene una alta capacidad de realización. El intendente de acá es un médico anestesista nacido acá. Y que sigue trabajando. Que sigue trabajando y que uno ve cómo vive. No le voy a mostrar a ustedes, pregúntenselo a él. Pero uno ve cómo tenemos cooperativistas que tienen una calidad de vida excepcional, cómo el cooperativismo ha hecho que funcione un modelo de organización social que realmente da respuesta. Y le dije al intendente que mida sus niveles de indigencia, sus niveles de pobreza, porque este modelo sin duda que es replicable. Esto es equidad territorial. Y esto es lo que uno aspira que ocurra en el conjunto del país. Donde el Estado muchas veces relegó las inversiones que hay que hacer, como las que uno sí tiene acá. Uno acá tiene la autopista, tiene la energía, tiene el gas. En muchos otros lugares esto está ausente. Y se le pide el mismo nivel de eficiencia productiva que tienen lugares como este, que tienen años de desarrollo. Bueno, esa es nuestra tarea. No se van a enojar. Yo estoy de acuerdo con vos, pero Parrilli, capaz que Diana se enoja. No, Parrilli es un legislador. No, y Diana es una excelente. Mirá, yo tengo que reivindicar. Ahí en la nota que pusiste vos queda como que es una burócrata que lo único que hizo fue... No, si la lee más o menos. Depende como... Por ahí sos buena pluma, pero por ahí tenés que ajustar a algunas, porque algunos pueden interpretarlo de esa manera. Entonces, Diana es una persona que ha comprometido, primero, un excelente promedio universitario. Segundo, una persona brillante que comprometió su vida a la función pública. Y eso, el liberalismo ha impuesto como que el que no tiene otra cosa es empleado público. Y nosotros pensamos exactamente al revés. Hoy lo veíamos a Juan Cruz Molina en el INTA, con todo ese aporte. Es un empleado público del Ministerio. Diana ha sido una empleada pública del Ministerio a través del SENASA. El SENASA es reconocido a nivel mundial por la calidad de sus trabajos. El INTA, de la misma manera. Reivindiquemos a los trabajadores públicos. Estamos de acuerdo. Me alegro. Mejoremos por ahí algunas comitas y queda bien el año. Y mejoremos quizás algo de la gestión y también... No, nosotros compartimos la gestión. No, vos me conocés hace un tiempo. Yo no soy una persona iluminada que digo hay que hacer esto. Yo lo que hago es una propuesta de debate, de análisis, y después construimos lo que entendemos es la mejor solución. Gracias por la entrevista. No, por favor.